Bueno gente, antes de comenzar con el video los invito a suscribirse al canal y no solo eso, sino que también activar la campanita sin perderse ninguna de las nuevas noticias del canal ni ninguno de los videos. Así que con esto nos vemos hasta el próximo video y bueno, lo dejo con el video. Chau chau. Chau chau. Gano la serie Assassin's Creed Identity. Bueno, para los que no pudieron responder la encuesta, están viendo aquí en pantalla que yo la había puesto y bueno, creo que la puse el viernes y el sábado ya se cumplió un día y hoy lunes están viendo el video chicos. Si no me equivoco, no sé que lo haya subido mañana, martes, bueno no importa. Bien chicos, van a ir viendo más o menos cómo va a ir yendo el juego. La verdad que me sorprendió ya que bastó tantos de ustedes que hicieron Resident Evil, Resident Evil, digo Assassin's Creed Identity. Así que bueno, espero les guste chicos y si han tenido mucho apoyo obviamente la vamos a seguir. Gira la cámara para localizar al rufián. Arrastra el dedo por el lado derecho para controlar la cámara. Ok, 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 bien. La verdad chicos que cuando yo era pequeño, ah ya está, creo, eh, sí. Cuando yo era más pequeño, eh, que tenía yo que soy unos 5 o 6 años o menos, eh, acá está el rufián. Espere, asesina al rufián, toca el icono de la hoja oculta. Ah, ok, ok, ok. Uy, paté. Lo maté. Muy bien. Para ejecutar un ataque toca el botón de acción. Opa, se nos armó, se nos armó Bardo. Se nos armó Bardo. Se nos armó Bardo. Ya lo maté, ya lo maté. Uy, viene otro más boludo. Esperá que no sé por... Ah, acá. Ahora sí. Bien. Para activar la habilidad de explosión de furia, seleccionan la rueda de habilidades. Muy bien. Ah, ya estamos aprendiendo nuevas habilidades, chicos. Muy bien. Bueno, les decía, cuando yo era bastante pequeño, jugaba Assassin's Creed, pero las versiones Java, que también estaban una pasada, sinceramente. Me gustaban muchos. Sí, me gustaban mucho. Yo, la verdad, que si no jugaron nunca Assassin's Creed, les recomiendo jugarlo, ya sea en su consola, porque también está en su consola. En cualquier lado. Porque está en cualquier... En cualquier lado del juego. O sea, está en Android, iOS, en todos lados. En... PS4, PS3, PS1, una pared para trepar por ella. Ok. Bien, bien, bien. Vamos a ir aprendiendo, chicos. Claro, básicamente, este primer episodio va a ser así de ir haciendo... Completando el tutorial para ir aprendiendo. Y ya el segundo episodio, tercero, quizás, ya vamos a ir, básicamente, empezando la historia. La verdad que me sorprende los gráficos. El juego pesa 2 GB, chicos. Así es 2 GB. Ese, si no me equivoco, es el ícono de los asesinos. Me encanta el juego porque es medieval y eso, y está re piola. Y la verdad que tiene unos graficazos para ser de Android. No lo puede correr cualquier celular, chicos. Lo corre... Esperen que voy a bajar un poco. De gama media en adelante. En mi caso, tengo un celular con 2 GB de RAM. El Huawei 6. Y me corre bastante bien, bien fluido. No se me ha bugeado en ningún momento ni nada. Y bueno, la verdad que si tienen un buen celular, se los recomiendo. Porque tiene unos graficazos. Ok, tu nombre de perfil. Bueno, vamos a poner, como me pongo últimamente en todos los juegos. Re piola este nombre, boludo, re cheto. No, no, no. Muy bien, muy bien. Entonces, tu nombre de perfil. Bien, el nombre de perfil no es válido. Evita espacios dobles y características especiales. Ah, hijo de puta. Bueno. ¿Qué podemos poner? Ya que... A ver... Ese no deja. Bueno. Bien, chicos. Vamos a ver si me deja poner este nombre. Bien, ahora sí, ahora sí. Bien, bien. O sea, son las X, pero en vez de usar las X, esa pequeña, usé la X en mi nócula. Bien. Abster... Abstergo. Ok. Abstergo. No entendí qué mierda es, pero... Ah, es como la carta de perfil. Bien, bien, bien. Bien. La verdad que es el primer asesino que juega luego de los de Java. Así que, bueno. Crea tu asesino. Ah, bueno. Vamos a crear el personaje. Bueno, chicos. Vamos a crear el asesino. Que ahí decía, crea tu asesino. Bien. Podemos poner Berserker. Creo que era el que aparecía. No, nada que dan. Bien. El poder de este aturde a oponentes. Daña a varios enemigos. Usa bombas sangrado. Hoja de sombra. Arroja cuchillos. Perfora armadura. Usa bombas de humo. Embocador. Confunde enemigos. Usa disfraces. Usa bombas de tiempo. Y este bloquea la clase ladrón en la tienda heroica. Ah, ok, ok. Hay que elegir entre uno de estos. La verdad que el traje, sinceramente, me gustan todos porque se ven bien pro. Pero no sé a quién elegir porque todos tienen algo que me gusta. Podríamos usar este que dice confunde enemigos. Usa disfraces. Usa bombas de tiempo. Ahorra hoja cuchillos. Perfora armadura. Usa bombas de humo. Ah, hay que ponerle nombre. Bien. En caso de que... Ah, claro. Hay que personalizar esto. En caso de que deje crear más asesinos, chicos. Y bueno, obviamente voy a poner para que ustedes comenten en los comentarios que... O sea, pongan hashtag asesino y bien, van a estar participando. A ver si lo pongo bien. ¿Cómo le podemos poner a este men? César Eselini. No. No, no, no. ¿Cómo le podemos poner? ¿Cómo le podemos poner? A ver, a ver, a ver. Le voy a poner Matías... Mi nombre y tal, obviamente. Matías Pedroso. Y ya está. Después los demás sí. Van a ir creando con nombres así graciosos. Con nombre de ustedes. Y bueno. Elegir el rostro de tu asesino con las flechas. Ok. Podemos poner este rostro. Este. Este. Bien. Son bastante parecidos todos igual. Pero no sé. El que yo pondría... Sería... Estoy entre el segundo. Y este. Vamos a elegir el segundo. Vamos a ver. Sí, el segundo se ve reprobado. Bien. Ahí está. Muy bien. Ok, ok, ya. Entonces ahora tenemos el mapa. Y podemos elegir todo. Ok, elige una campaña. Venido al Animus viajero. Echemos una vista. Asesinato de cuervos. Esta es tu primera campaña. Aparece en Italia en la época de renacimiento. Toca el botón explorar para continuar. Ok, ok. Tenemos campaña, contrato, asesino, social, tienda. Bien. Bueno, vamos a tocar explorar como acá nos dice. Y claro, tenemos... Esta es la primera campaña. Vamos a ver si la pasamos. Y bueno, seleccionar misiones. Es una serie de eventos pasados que puede hervir el nivel indicado. Ok, ok. Vamos a poner... Explorar como dice entonces. Y vamos a ir allá. Bien, chicos. Ya comenzamos la campaña. El primer episodio, digamos, de la campaña. Obviamente no del video. Bueno, del video así también. Así que está. Creo que empezamos... Ah, o sea, entonces no empezamos con los trajes pro aquello. Sino que empezamos con un traje corriente, por decir así. Comunicorriente. Bien, mata al mercenario. Ok, ok. Por ahí está. Bien, creo que... Asesina al perfil ojo. Pero permanecer enseguida. Ah, asesinan perfil bajo. Ok, ok. Tengo una hermosa... Idea. Bien, bien, bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Lo logramos. Lo asesinamos. Ok, y este queda ahí bien asustado. Coincido. No, no, no me mates. Claro que no te voy a matar. Si vos te suscribís a mi canal no te voy a matar. Pero a este perro sí lo mato porque no está suscrito a mi canal. Toma, perro. Ok, chicos. A ver. Ah, claro, bien. Ah, nos podemos esconder. Mata al resto del mercenario. Ok, por ahí nos podemos esconder. La verdad que me están encantando el juego, chicos. Yo había visto en los comentarios de la Play Store de que el juego era muy cortito, que no sé qué. Y puede ser, pero no sé. A mí me gustó. Aísla al blanco para que se nos estén a todos sigilos. Ok, ok. Ok. No sé cómo podemos hacer, chicos. Va a estar medio difícil. Ah, podemos disimular aquí. Ok, ok, ok. Ya sé cómo hacer, ya sé cómo hacer. Espero no me vea el otro. Ah, aquel, aquel allá. Cuando lo aparece, claro. Ya entendí, ya entendí. Y por lo visto, viene hacia mí, ¿eh? Si viene hacia mí, estoy en el horno y más vale cambiar de lugar. Ah, no, no, no. Bien, no viene hacia mí, entonces. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, igual es todo como una ciudad así de loco. Porque, tipo, venís acá, matás a uno y te da igual. O no. Aunque, bueno, en realidad, o sea, a todos le daría. Igual con todo el que lo salve. Bien, bien, bien. Y tú, cúcate. Muy bien, la verdad que estamos. Mata al resto de mercenarios. Ah, entonces, o sea, esto en realidad va igual. O sea, hay que matar a aquellos que son los más importantes. Bien, entonces vení y te mato. Ahí está, gracias por pasar al lado mío. Bien, claro, yo creí que había que matar a los rojos. O sea, eliminar a todos los rojos que había. Pero no, bien. O sea, men, me encanta el juego, boludo. Me encanta el juego. Está tan pro. Bien, bien, bien. Mata al guardia cuando se quede solo. Guardia, es la entrada de Kodike. Ok, 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 ok. Ah, hijo de puta. Aviso, estás expuesto. No, ya todo el mundo me veo. Desafío completado. Ah, claro, eso era un desafío en realidad, una misión secundaria. Bien, entonces voy a venir por acá. Los guardias están ahora en alerta. Estás en alerta. Ah, y este ya sabía. Era el que yo tenía que matar. Y lo quería matar sigilosamente. Pero bueno, ya veo que no pude. Ah, vení, hijo de puta. Tomá. Muy bien. Y le vamos a escaparnos que seguramente es la flechita que ya. Tengo una idea. Tengo una hermosa idea. Vamos a subir por arriba. ¿En serio no podés subirte? Llega a la puerta. Ok, ok, ok. Dow, qué épico, men. Qué épico. Por acá entonces no hay nadie, así que fácilmente me puedo ir. Me puedo largar. Me puedo largar. Me puedo largar. Muy bien, muy bien. Me voy a entrar al Kodike. Ahí está, chicos. Muy bien. Se produjo un error. Reintentar. Sincronizarme con el Anonymous. Ah, ahí está. Me asusté. Bien. Misión sincronizada, chicos. Así que muy bien. Vamos a dejar hasta aquí el primer episodio, chicos. Espero os haya gustado el video. Ya sabéis que si te gustó me podés regalar un like. Y suscríbete si no estás suscrito. Compartir el video en las redes con tu madre, padre, abuelita. Con cualquiera, chicos. Así que bueno. Espero os haya gustado. La verdad que a mí me encantó el juego. O sea, unos graficazos que... La verdad que están de maravilla, chicos. Y bueno, como les dije. Si podemos seguir creando asesinos. Por favor, comenten aquí. Hashtag asesino. Y estarán participando porque yo los creé aquí. Así que bueno. Me pasan como quieren la cara de ustedes y todo. Y yo con gusto los voy a crear, chicos. La verdad que me están encantando la serie. Espero tengan mucho apoyo. Nos vemos, chicos. Adiós.